¿Cuál es esa trenza? ¿Existe esa trenza o no existe? Absolutamente existe, lo sabemos. Lo hemos acreditado y estamos tratando de acreditarlo a través de una querella y a través además de la solicitud de la remoción del fiscal que consideramos el más nefasto en esta trenza judicial que es precisamente don Javier Armendariz que tenía la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte precisamente la que debía investigar los delitos como el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo pero también aquellos cometidos en el epicentro de la insurrección. Entonces tenemos una Fiscalía Centro-Norte que tiene un departamento de alta complejidad que está a cargo de Jimena Chong. Una fiscal que jamás en la vida, o sea, en otro país probablemente estaría detenida, estaría presa. Pero aquí en Chile está a cargo... ¿Por qué? Porque ha ejercido un cargo público y ha, directamente según una querella aparte que yo he intervenido o sea, que yo he interpuesto por su participación específicamente en el caso del Puente Pionona en el cual, según los antecedentes indiciarios que yo tengo por lo cual fue admitida, fue declarada admisible la querella hay ocultamiento de evidencia hay falsedad en los antecedentes que se dieron al fiscal de turno para efecto de conseguir la orden de detención hay denegación de garantías constitucionales como la... al imputado como la de declarar a Sebastián jamás se le tomó a Sebastián Zamora al calabinero del Puente Pionono jamás le tomó declaración a pesar de haber estado cuatro horas en el Departamento de Derechos Humanos de Policía e Investigaciones se le toma declaración al Teniente Fernández que era su jefe y a su escudero pero no se le toma declaración a Sebastián Zamora porque si no podía entregar su cámara y se les caía un arista de imputación penal ¿Quién le ofreció la fiscal a Zamora? La fiscal a Zamora le ofreció porque se acobardó y no hizo ese juicio no a su... bueno, le ofreció un juicio abreviado reconociendo homicidio una pena por homicidio a cinco años remitida pero mucho antes de eso le ofreció a la defensa de Zamora el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total si Zamora declaraba y lo extraño es que en ese interrogatorio no hay ninguna pregunta sobre el impacto de ambos jóvenes y la caída del joven Antony al lecho del puente de Mapocho todas las preguntas son referentes a ¿quién ordenó el avance? ¿quién ordenó actuar en un espacio que era geográficamente poco... que era hostil porque el piso estaba mojado porque había piedra porque la baranda del puente está bajo estándar Nubia concluyendo responsabilidad de mando buscando y persiguiendo la responsabilidad de mando perdón que fue agregada recordémoslo en el mes de marzo en la circular 1832 que fue preparada precisamente para cuando se comenzara a ejecutar el plan el 18 de octubre de 2017 no Gracias por ver el video.